Taze de Flor presenta Music Lifestream, una plataforma de vanguardia idónea para experimentar un nuevo concepto de directo en esta época de cambio. Este último año se ha abierto una etapa en la que el sector y la manera de consumir la música en directo se ha transformado, abriéndose a un sinfín de posibilidades que queremos explorar. Music Lifestream es una herramienta que recoge los servicios imprescindibles para generar contenidos creativos, además de conectar al artista con su audiencia desde cualquier lugar. Ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia, Music Lifestream nace como una oportunidad innovadora para instituciones y promotores. En definitiva, una experiencia completa de retransmisión cultural en directo monetizada por tus streams. Music Lifestream Music Lifestream